Es un buen principio, vamos no tan clarito, creo que tenemos que recuperar el momento holístico, pero tenemos ya estos tres puntos que nos dan un poquito de espacio para poder retarnos a lo que viene. Esperamos cada partido complicado, siempre se le fue así a la América y más ahora que en el campeonato, esperamos que cada partido crea casi una final. Entonces es imperativo para nosotros después de un corto periodo de vacaciones de las niñas, el reencontrar el ritmo, reencontrar la monía que queremos poner dentro de la cancha y también empezar a buscar nuestras variantes. Y en tu segunda pregunta, prensar lo mejor a nuestras selecciones nacionales. Y es todo. ¿Qué no me gustó? Que después de haber hecho un gol relativamente pronto, nos empataron. Perdimos la oportunidad de empatar, de crear un nuevo fútbol y al empatarnos, luego, luego creo que ahí el partido se empezó a dividir más, empezó a ser más apretado, más disputado. Creo que el marcador al final es justo por lo que pasó en la cancha, pero sí tenemos un camino todavía largo para reencontrarnos. Tenemos nuestro lema en el vestidor y en nuestros todos los días, que lo que nos llevó a ser campeones no necesariamente nos va a ayudar a repetir. Tenemos que mejorar muchas cosas. Agradecer al detalle de clase, es la gran institución que es Toluca, el paseillo que le digo a las muchachas, creo que fue algo muy deportivo, muy admirable y de alabar a Toluca por haber hecho ese detalle para la posible. Bien, muchas gracias.